Y recuerde que continúa la pandemia y cada vez hay más comentarios acerca de esto, ya usted escucha en la calle comentarios de, oye, que están creciendo los contagios de COVID. Aquí ya se lo habíamos dicho desde hace tres semanas. En las últimas horas se registraron 163 casos más. Afortunadamente, a diferencia del peor momento de la enfermedad, pues no hubo decesos, no se han acumulado los decesos. Por ello, las autoridades invitan a la población, tanto a adultos como niños, a vacunarse. Ya está disponible la vacuna para adultos. La vacuna Abdala, de lunes 16 al viernes 20 de enero, se estará aplicando a la población mayor de 60 años, con dosis de refuerzo, y primeras dosis a mayores de 18 que cuenten, que no cuenten, con ningún tipo de vacuna. Y para los niños de 5 o 11 años, la vacunación se hará solamente en el hospital del niño morelense. En la región sur hay vacuna en el centro de salud de Jujutla y en el centro de salud de Tlaltizapán. Vacuna Abdala, de refuerzo. Y confirman las autoridades que los módulos de pruebas antigénicas también se van a mantener toda esta semana en diferentes puntos, en seis centros de salud. Se los digo, en Cuernavaca, Jutepec, Cuautla, Jujutla, aquí en la zona sur, Sosocotla y Tetela del Volcán. En estos seis lugares habrá módulos de pruebas antigénicas para que usted pueda hacerse la prueba y descartar la enfermedad.